Bueno, ya estamos aquí recibiendo en el estudio de la radio a Sergio Charquero, también a José María Gorgoloso, en este caso integrantes de Unidad Popular frente a los trabajadores, que vamos a estar compartiendo entonces este espacio político. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos. Bueno, buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu audiencia hoy, Iván? ¿Cómo estás tú? Ahora sí estaba, porque estaba apagado ese. Ahora sí. Bueno, y acá estamos, viste que reflejó un poquito, pero bueno, al irte igual. Bueno, primero que nada, en el arranque vamos a aclararle a la audiencia, a la gente que nos está escuchando, que nos vea después por YouTube y todo. Bueno, nosotros también hacemos el espacio del Mondes. Por supuesto, vamos a aclarar que militamos en las dos. Militamos en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, desde hace tres años que lo conformamos acá en Navalleja. Y por supuesto, también somos militantes políticos, en este caso, de Unidad Popular frente a los trabajadores. Por eso somos las mismas caras que estamos en esta audición también. Yo hablaba hace un ratito del 26 de marzo. Haceme un poco la diferencia ahí, porque a veces tengo esa confusión. Y la gente que me parece que también, la otra vez decía un político, tienen un tema con el tema de, se llaman de una manera y de otra, decía, lo voy a traer a la mesa, a Salle, que decía, no lo decía de forma despectiva, ojo, decía que él se confundía a veces porque estaba invitado, ¿se acuerdan del programa de Canal 12? Sí. Estaba, ¿cómo que se llama? Lo vimos, sí. Gonzalo Martínez. Gonzalo Martínez. Y después, que tiene otros programas, decía, cuando lo fue a nombrar, que no lo estaban nombrando de forma despectiva, como digo, dice, pero lo que pasa es que yo tengo la confusión, decía Salle, y bueno, y esa confusión la deben de tener mucho. Lo que pasa es que Salle en algún momento estuvo conversando con la Asamblea Popular en aquel momento, que después, cuando se fue agregando más agrupaciones, la Asamblea Popular se forma en el 2009, después que salimos del frente nosotros y varios grupos más de izquierda, se conformó la Asamblea Popular, luego en el 2014, Unidad Popular, en el 2019, Unidad Popular, siempre porque se van agregando agrupaciones, movimientos o partidos de izquierda que van sumando fuerzas, entonces el lema sigue siendo Asamblea Popular, pero se va cambiando de repente el nombre. En esta oportunidad somos Unidad Popular Frente de Trabajadores porque se hizo un acuerdo con el Partido de los Trabajadores, con el PT, y bueno, por esa razón somos Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y con el Frente de Trabajadores. Claro, y con el Frente de Trabajadores. Con el Partido de los Trabajadores y con el Frente de los Trabajadores. Y el 26 de marzo, Movimiento 26 de marzo, es uno de los grupos que está dentro de Unidad Popular. Somos siete grupos en realidad. Entonces, bueno, una de las agrupaciones que integra Unidad Popular, Frente de Trabajadores, es el 26 de marzo. Es lo mismo que el Frente. Cuando se conformó el Frente, se conformó por una serie de partidos, movimientos, organizaciones. Y bueno, en este caso... ¿Cómo vendría a ser como que ahora está el MPP en el Frente Amplio, serenistas, socialistas? Bueno, el Frente, en realidad, de los fundadores del Frente Amplio, y van quedando el Partido Socialista, el Partido Comunista. Y paro de contar, creo. Porque después del resto de las agrupaciones, fueron agrupaciones que fueron o formándose, por exigción de gente que salió de otras agrupaciones, de otros sectores, digamos, de izquierda, o grupos que se conformaron después, como el caso del MPP, que se conformaron después del 85, y recién en el 98 ingresaron al Frente Amplio ellos. Antes de eso, participaron de elecciones con el lema Frente Amplio, pero no integraban el Frente Amplio como tal. Y hoy por hoy, haciendo memoria rápida, creo que en el frente de los grupos fundadores, van quedando el Partido Socialista y el Partido Comunista. Después el resto son movimientos, agrupaciones, que se vinieron sumando después con el correr de los años, al Frente. Y bueno, en nuestro caso es igual. En el caso de Unidad Popular es lo mismo, ¿no? Es decir, fueron tres o cuatro grupos que conformaron la Asamblea Popular en el 2009, pero después se fueron sumando grupos como los humanistas, varias, el PSR, que es el Partido Comunista Revolucionario. Bueno, ahora se sumó el PT y el Frente de Trabajadores. Bueno, es lo mismo, se van conformando agrupaciones, movimientos que se van... Con un ideal en común. Exactamente. Lo que tiene que quedar en claro, José María, es que no somos del Frente Amplio, ni estamos dentro del Frente Amplio. En su momento estuvimos, ahora salimos. La idea es de por qué votar el 26. Nosotros no consideramos los reales de izquierda. ¿Por qué decimos que somos de izquierda? Y porque estamos en contra del Libre Tratado y Comercio. Como, por ejemplo, con China. ¿Por qué estamos en contra? Y porque vamos a perder, porque el chico siempre es el que pierde. El otro día también escuchaba a alguien que decía, ustedes no se quieren ustedes mismos. No, no, no queremos nosotros mismos. Lo que nosotros pensamos lo decimos, y el que le guste viene que no está bien. Nosotros estamos de acuerdo con el modelo económico, porque este modelo económico, hoy no la escuché a la conferencia del presidente, la cadena, no puedo hablar de ello, porque estaba trabajando. Sí te puedo decir de una cosa. Hablan de la pobreza infantil. ¿De qué pobreza infantil nos hablan? De cuando están en contra de una reforma constitucional que le va a dar a un jubilado, lo va a pasar de 16 a 18 mil pesos, que es lo que le puede pasar, porque con los otros se le va a quedar el Estado, con 2 mil pesos le van a diferenciar el Estado. ¿Y cuánto es el aumento? Porque el señor que ha hablado, el señor Lacalle, que es el presidente de todo, su sueldo debía ser 450 mil pesos, ¿no? El primer día de gestión de gobierno se lo subió a 1.200. O sea, se subió, ¿qué sé, un 60% el sueldo de él? ¿Y no habla de pobreza infantil? ¿Por qué no hay ningún periodista que le pregunte algo tan evidente, tan sencillo como eso? Algo tan sencillo como eso. Uno ve un poco las conferencias de prensa y parece que están todos... Alineados atrás de él. Alineados. Es una cosa tan rara. Una de las cosas, Iván, que hay que poner en tela de juicio es por qué todos no tenemos el mismo espacio. El mismo espacio y... Se aprobó una ley de medios que dice que todos los partidos que se van a presentar a las elecciones deberían de tener el mismo espacio. Después surgió la posibilidad de que decían bueno, pero aquellos que no tengan representación parlamentaria no pueden estar representados dentro de esta ley. ¿Cómo que no? Por ejemplo, la Unidad Popular no tiene representación parlamentaria y en estos momentos no puede tener los mismos minutos que tiene... Vamos a ponerle Iván y su partido. No. Entonces no estamos hablando que legislamos para todo. Legislamos para algunos. Lo que pasa es que hay a algunos que no les conviene que se digan ciertas cosas. Hoy... Me escuchaba al pasar. El Uruguay está bien como está. Para nosotros no está bien. El modelo de pobreza que nos hablan. Está bien que haya una canasta que esté en unos 90.000 pesos y haya gente cobrando 23. Nosotros estamos en contra de eso. Estamos en contra de lo que... La aplicación más lógica. La aplicación más lógica. En Solí faltan viviendas. Faltan grupos de viviendas. Toda la gente que tiene dentro de nuestra edad ya tiene su casa pronta. ¿Cuántos núcleos de vivienda hay en formación hoy en Solí? Nosotros estamos en desacuerdo de eso. Solí pertenece a La Valleja. Y nosotros consideramos que un diputado de La Valleja debería volar por eso. Hoy tenemos casi cerrada. FSN ya está con un tiro en el ala. Tenemos a la ANCAP casi cerrada. Se votó una ley que decía no hay privatización en el Estado. UTO, OCE y ANTEL son las más privatizadas. ANCAP está más privatizado. O sea, no respetamos ni los votos populares. Hoy, en un referéndum... Que a ver, hemos repartido listas que está José María acá y todo el mundo te pide la lista del sí. O sea, para Beneplácito de nosotros le estamos llegando a mucha gente. Hoy mucha gente nos decía queremos escuchar, pero ustedes no estamos. El otro día lo hablabas muy clarito. Nosotros no estamos dentro del frente. Unidad Popular no está dentro del frente. Ni somos... Ni nos corrieron ni nada. Simplemente un día un grupo de compañeros del 26 y otro movimiento hicieron salir de ahí. porque no estábamos de acuerdo con el modelo económico, por ejemplo. Repetamos muchas cosas y entre ellas lo que respetamos es que nosotros acá no venimos a hablar de otro partido. Venimos a hablar de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Cambiar este modelo económico. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Lo vamos a cambiar? ¿Vamos a no querer inversiones de afuera? No. Por supuesto que las vamos a estar. Lo que sí tenemos que hacer es lograr nosotros mismos producir. El otro día José María ponía una idea. Estamos talando árboles. ¿A dónde va la madera? ¿Qué nos da la madera? La tenemos. Usémosla. Démosle valor agregado. Démosle un valor agregado. Démosle un valor agregado. Hoy en Uruguay se comercializan, por ejemplo, cabañas de madera Madín Brasil. Bueno, acá con la cantidad de hectáreas que hay plantadas entre pino y eucaliptus. No se puede impulsar ese tipo de... Por lo menos en aquellas zonas donde más plantaciones hay y después en otras zonas habrá otra cosa. Pero yo quiero rápidamente ir a dos cosas. Rápidamente. Primero, el tema de las conferencias de prensa. Yo tuve la oportunidad de trabajar algunos años en el Parlamento, en la Secretaría del exdiputado Carlos Pita. Hace ya unos cuantos años. Decada del 90. Y aprendí muchas cosas que en general la gente no la sabe. Una de ellas que las conferencias de prensa, no de ahora, sino de hace mil años, de presidencia, se... Digitan. Digitan quiénes pueden hacer las preguntas. Es abierta a todos los periodistas. Los periodistas de la 36 pueden ir, pero raramente pueden preguntar. Digo la 36 porque es la radio que pertenece a la Unidad Popular. Esa es la 26 de marzo, la Unidad Popular. Pero hay otras radios de izquierda también o que pregonan por lo menos la izquierda. raramente, o que yo me acuerde, difícilmente puedan hacer una pregunta al presidente. Pero además las preguntas tienen que presentarse con alteración a la conferencia de prensa. Y ahí se conversa. No te lo dicen. Esta no la hagas. Pero nada, mirá. Esta es inconveniente. Bueno, pero acá... Disculpa que te corte. Porque la verdad que a mí... Y eso no ha cambiado. Me indigna eso. Me indigna. O sea, acá la única que queda hay plata de por medio. Entonces, porque si yo soy periodista, a mí no me vas a digitar las preguntas, le digo. O sea, yo respondo a mi patrón, a la empresa, y la empresa sabe que recibe plata. No hay otra. Porque a ver, yo no puedo creer que un egresado de lo que son las ciencias de la comunicación con todo lo que debe enseñarle de lo que es el periodismo y la prensa y el rol que debe tener y patatín y patatán, llega un día y el tipo se recibe y dice, no, mijito, todo lo que usted aprendió, no, no, acá es esto o para afuera. Yo no puedo creer... Entonces, acá tiene que haber mucho dinero de por medio. No hay otra. Y no hay. ¿Sabés cuánto dinero ha volcado el Estado uruguayo como Estado a los tres principales medios de comunicación del Uruguay? que son los mismos dueños que son los mismos dueños de los diarios y de las radios principales, estamos hablando canales 4, 10 y 12 que al mismo tiempo son dueños de radios importantes, que son dueños de diarios o por lo menos accionistas de diarios. el Estado uruguayo a través de la nueva ley de financiamiento de los medios de comunicación ha volcado muchísimo dinero. Entonces, ya ni siquiera es necesario que le tengan que decir entrevistar a fulano, entrevistar a mingano, a este no lo lleve, a aquel otro tampoco. Yo decía, el programa en el cual estuvo Gonzalo Martínez, nuestro candidato a presidente, que también estuvo Salle, que también estuvo Vega, que también estuvo Frati y el Panchero, todos de pequeños partidos, digamos, que superaron en la interna los 500 votos que pueden participar y que van a participar de hecho en las elecciones del 27 de octubre. Canal 12 lo hace porque está obligado por esa ley de medios a dar tantos minutos. Entonces, ¿qué hacen? hacen un programa de una hora y media y con eso cumplen los minutos exigidos para toda la campaña. Es decir, de aquí al 27 ninguno de esos cinco candidatos va a tener más lugar ni en ese programa y seguramente muy poco en, salvo que compres el espacio, ¿no? Pero por la ley no vas a tener más espacio, no vas a tener más lugar. Eso es así. Es decir, las leyes están hechas para eso. con el parlamento que tenemos, con los parlamentos que tenemos, las leyes están hechas para eso. Pero es lo mismo que la ley del EPS, es lo mismo que... Vos hablabas recién del tema de los plebiscitos. Bueno, acá Uruguay tiene una larga historia de plebiscitos y de referéndum. Muy pocas veces, yo diría que casi que ninguna, los gobiernos que estuvieron respetaron la voluntad del pueblo. El plebiscito de la ley de empresas públicas se ganó con casi el 70% de aprobación de la población, en el cual se impidía justamente la privatización de los entes del Estado. UTE, OSE, Antel, que quiera. En aquel momento se le llamó el plebiscito de Antel, pero era para todas las empresas del Estado. ¿Qué hicieron? Y con el tiempo fueron buscándole la chicana hasta que crearon las PPP. Entonces hoy, UTE, OSE, Antel, todas y otras más, están en su mayor parte privatizadas. Es decir, trabajan en el nombre del Estado, la financia del Estado, pero la ganancia se la llevan los privados. Es así. Con la ley, con el plebiscito del 2004, el plebiscito de la reforma constitucional del agua, y fue por paliza, fue por paliza que hizo el gobierno de izquierda, y voy a hablar del gobierno del frente, no de izquierda, pero el gobierno del frente, que fue el que vino de inmediato, estuvo 15 años a partir de ahí, sacó leyes en contra de la voluntad popular. La ley de riego permite, hoy, por ejemplo, se le está el proyecto Neptuno, eso es inconstitucional, hasta el año 2019 estuvo el agua privatizada en Maldonado, cuando ese plebiscito claramente empezaba a regir desde el momento que se aprobaba, eso estaba en la propia papeleta, y bueno, digo, siempre se han hecho las chicanas, ¿por qué? Porque en el Parlamento no hay gente que defienda la voluntad del pueblo, y va a pasar lo mismo con este plebiscito del Banco de Previsión Social, si el plebiscito del Banco de Previsión Social, nosotros lo ganamos por un voto o por mil votos o por 500 mil votos, si no hay gente en el Parlamento que defienda lo que va a ser la reglamentación de eso, porque hay dos años para reglamentar, y van a crear todo un montón de chicanas y de leyes que van a ir en contra de la voluntad popular, porque ya, crean la ley y dicen, bueno, está reglamentado, se reglamentó este artículo, la Constitución dice, pero se reglamentó perfectamente, está dentro, pero no es la voluntad popular, si no se tiene en cuenta la voluntad del pueblo, como no se tuvo en cuenta con el agua, como no se tuvo en cuenta con la ley de empresas públicas, y muchos de los artículos creados en el año 89, se, también, se plantea el plebiscito del BPS, es decir, de cómo iban a subir o cómo se iban a manejar el tema de las subas de las jubilaciones a lo largo de todos estos años en el país, se ganó con un 80 y pico por ciento y sin embargo, ahora, más allá de algunas leyes que habían salido anteriores, ahora en esta nueva reforma se cambia el parámetro de cómo se va a subir o a bajar las jubilaciones en este país, entonces, no se están respetando las voluntades, cuando a nosotros se nos, se nos ha criticado mucho por el plebiscito del voto verde, también del año 89, que se perdió y después nosotros seguimos insistiendo con que hay que cambiar ese plebiscito, es decir, no puede seguir habiendo en Uruguay gente de primera y de segunda, como los hay para la justicia, se nos ha criticado mucho y dice, ah, ustedes no no respetan la voluntad popular del año 1989 con el voto verde, con la ley de voto verde, sí, perfecto, pero ustedes han respetado el plebiscito de empresas públicas, no, han respetado el plebiscito de las jubilaciones del 89, no, han respetado el plebiscito del 2004, no, entonces, ¿en qué estamos? Para unos sí vale, para otros no vale, yo creo que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y entre ellas me parece fundamental y absolutamente necesario que en el parlamento exista gente que defienda la voluntad del pueblo, que defienda la voluntad del pueblo, porque a mí no me causa ninguna gracia que el próximo 27 el parlamento, porque a ver, el 27 se vota al parlamento, no va a haber un presidente, no va a salir un presidente, va a haber segunda vuelta, va a haber segunda vuelta de cabeza, más con el crecimiento que ha tenido el partido colorado, de cabeza, vamos, la realidad, si vemos la encuesta el partido colorado ha crecido, entonces, le ha quitado voto al partido nacional, sí, Amanini capaz que también, no importa, pero el tema es que se vuelve a fragmentar en tres grandes bloques el tema de los votos, más todos los partidos pequeños, hay 12 fórmulas presidenciales para la próxima elección del 27, cuando teníamos 7 en las elecciones pasadas. Voy a leer un mensaje por acá, dice, los periodistas que podían preguntar contrario a la postura del sí, no entraron, si había alguno, dice. Es que muy factibles no los dejaron entrar. Y ahí, por acá decía, si volvías el jueves, yo le digo, ya aprovecho para decir a la audiencia que el jueves seguramente no esté, por tanto, no va a haber audiciones el jueves, porque por acá hacía alguna pregunta, también se la podés hacer personalmente, enviarlas, dice por acá, qué tal, si volvía el jueves para formular correctamente las preguntas, decía por el tema del bondes, y por acá lo del chongo, también va a ver ese sentido, me parece, porque dice, pregunta para Olgoroso, qué será la plata de la Zafab, la devolverán, para dónde va esa plata a qué aportó, qué le espera, conozco gente que la Zafab le paga chirolas, cómo cagaron a la gente. La gran mayoría gana chirolas, el 90% de los que cobran por la Zafab ganan chirolas. No, vamos por parte, no queríamos confundir porque... No, 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 pero a ver, nosotros además de la campaña política de plantear nuestros temas, también estamos con todo, con la campaña del sí a la papeleta blanca, es decir, somos iniciadores además del MONDE, del Movimiento Nacional de Defensa de Seguridad Social, así que estamos para justamente tratar de que la gente se saque las dudas y vote el SIA el 27 más convencida que... Más por convencimiento que por calentura, vamos a decir la verdad. La plata de la Zafab que está hoy en la Zafab, el 100% de lo que le ha sido aportado a los trabajadores a través de la Zafab vuelve al Banco de Previsión Social. En la papeleta está explícito de que no habrá ni recorte ni menoscabo de la... y que el 100% de lo... de lo... de lo aportado vuelve al Banco de Previsión Social. Eso quiere decir que cuando se vaya a tomar a la hora de jubilarse, se vaya a tomar lo recaudado, digamos, para pagar la jubilación, se va a tomar sobre ese 100% de lo que se aportó a la Zafab y por supuesto también de lo que se aportó al BPS. Es decir, no hay pérdida alguna para todo lo que han aportado a la Zafab en estos veinte y pico de años. Y lo que hoy están cobrando van a seguir cobrando por el Banco de Seguro del Estado. O sea, no van a perder la jubilación. Eso también tiene que aclarar que creo que era una de las preguntas que te hacían ahí. Acá dice Benito, dice, hay que aclarar la forma de votar. Si uno pone la boleta del sí, ¿no puede anular el voto al Senado dentro del sobre porque anula todo? No, no puede anular, no. El voto anulado anula todo lo que va dentro del sobre. Todo. es decir, nosotros, a la gente que por ahí está descontenta con los partidos, que no quiere votar ningún partido, lo que le estamos pidiendo es que voten en blanco a los partidos, es decir, que no pongan ninguna lista partidaria y solo pongan la papeleta del sí. Porque la anulación de un voto anula todo el voto y la papeleta del sí tiene que llegar al 50 más uno de los votos emitidos válidos. El voto anulado ya deja de ser un voto válido porque se anula, es decir, es válido a la hora de votarlo, a la hora de que el votante lo pone, pero después no se cuentan, es decir, no hay forma de que vos puedas anular a los partidos, porque por ahí querés mandar un mensaje, no hay forma. Cuando anulas los partidos, anulas todo el voto y también la papeleta. Por lo tanto, lo que le pedimos a la gente es no anule el voto, voten en blanco a los partidarios, no pongan nada y solo pongan la papeleta blanca del sí. Es la forma. Si no, se pierde todo el voto. Bueno, no sé, a mí me gustaría que dijeran por ejemplo de la parte programática de la unidad popular que destacaran alguno de esos puntos, ¿verdad? Digamos, para que la gente tenga una idea de por dónde van las propuestas del partido. Claro, es la idea, la parte programática, bueno, uno, es la construcción y el generamiento de la papeleta del sí, como lo hemos venido, la reforma de... En sí, lo que estamos pidiendo es que se saquen las FAP, todo tema de estar claro, por eso queremos que uno o dos de nuestros legisladores estén ahí cuando se vaya a reglamentar, pues la idea es salir adelante con esto. El desfinanciamiento del Banco de Presión Social no está en lo que... Como lo estaban queriendo poner así, el desfinanciamiento está en los grandes deudores que el banco por decir algo tiene, en las grandes empresas, cuando se le exonera... En las exoneraciones. En las exoneraciones, ahí está el problema de las FAP. 2.400 millones de dólares por año. Por año. Lo otro está en impulsar un plan de vivienda nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, por ejemplo, en tu casa tienes un sueldo de 40.000 pesos que el 20, máximo el 20% del núcleo familiar, del ingreso del núcleo familiar pague esa vivienda. ¿Por qué decimos eso? Porque no puede haber gente que hoy esté pagando algo que no puede. Tú te quedas sin trabajo, sin haga, pero uno de ese núcleo familiar está trabajando. O sea, que no tenga que afrontar, pongámosle una cifra, 20.000 pesos todos los meses. Si hay tres en ese grupo y fue a un liar y uno de ellos se queda sin trabajo, ya automáticamente estaríamos pagando menos. Estamos impulsando la vivienda tradicional, o sea, ¿qué se dice como vivienda tradicional con lo que se llama por funcionario Zunca? Para que quede más claro esto. Nosotros no vamos a hacer ni de madera ni de la construcción es nueva. Debe ser con bloque, con ticholo y construido no menos de 60 kilómetros de donde esté la vivienda. O sea, está acá en Solit, podemos comprar de 60 kilómetros en la redonda. No más allá. Los materiales deben ser comprados en las barracas locales, no en una, porque hizo un descuento a 200 kilómetros. Esa es la verdad. Lo que se busca con esto es fomentar no solo la construcción de vivienda, sino que del pueblo mismo salga la construcción. Decimos pueblo, estamos hablando de ciudades, puede ser en Montevideo, puede ser donde sea, en Bella Unión, pero que no puedas comprar los materiales a una distancia mayor a 60 kilómetros. La mano de obra tiene que ser toda, toda, toda dentro de esos 60 kilómetros. No puede venir, por ejemplo, alguien de Artigas a trabajar a ese, a no ser que sea una especialización que dentro de los 60 kilómetros no esté. No puede haber un oficial albañil en esa vivienda en Solit, por más que no haya, ¿entendés? No sé si queda clara la idea, igual. Lo otro que estamos implementando es una reforma educativa. Sí, antes de pasar ahí, Sergio, con el tema de la vivienda popular, una cosa que es fundamental es el tema de los impuestos, es decir, aquellas construcciones que entran dentro del plan de vivienda popular, lógicamente hay que hacerle a todos quienes proveen material para esa construcción, hay que hacerle una rebaja tributaria, eso está en la etapa del libro, porque de nada sirve que vos puedas decir, bueno, vamos a hacer 50 viviendas populares en Solís y conseguís quienes te venden los bloques, quienes te venden la chapa, quienes te venden pero te la vas a vender a un precio de mercado y vos para poder abaratar esa vivienda después para... es lo mismo que decidimos para las cooperativas, es decir, que exista una ley de cooperativas, FUCBAN lo está planteando hace años, que exista una ley de cooperativas donde el material para la construcción de las cooperativas de vivienda tenga una rebaja tributaria, cosa que quienes fabrican esos materiales puedan no solamente rebajar el precio de venta manteniendo la misma ganancia, porque tampoco le vas a pedir a la gente que te regale el trabajo, no es esa la idea. Por acá dice, ¿podrían decir cuáles son las empresas que están exoneradas de... que están dentro de los 2.000 millones de dólares que se exoneran? Ahí, bueno, primero las zonas francas, todo lo que está dentro de zonas francas está todo exonerado de impuestos, es decir, dentro de zonas francas quien ha viajado a Montevideo enseguida de pasar Pando, allí en la salida del asiento 1, a mano derecha, ahí hay una zona franca, por decir una de las tantas que hay a lo largo y ancho del país, en la entrada de Florida, en la entrada de Florida, donde hay una cantidad de empresas, todas generalmente, generalmente no, todas, extranjeras, empresas extranjeras que hacen importaciones y exportaciones, todas están en zonas de impuestos. Después tenemos empresas como Las Pasteras, no solamente UPM, sino también Montes del Plata, están exoneradas de impuestos porque son capitales extranjeros a los cuales para que vengan a invertir, ese es el verso que se hizo, se le exoneró determinados impuestos, de la mayoría de los impuestos, voy a decir yo. Por ejemplo, ahora se está planteando, salió hace dos o tres días en los medios de comunicación nacionales, que la empresa que está para instalar una fábrica de hidrógeno verde en Paysandú, invertiría 18 millones de dólares de aquí al 2040 en Uruguay. Perfecto, pero si vos mirás cuánto quedaría exonerada de impuestos de aquí en el mismo periodo de aquí al 2040, superaría los 300 millones de exoneración impositiva, tomando la misma exoneración que se le hace a UPM, por ejemplo, exactamente la misma, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo no van a invertir 18 millones y exonerar 300 que no van a entrar, no pagan nunca? Y para ellos todo ganancia, porque después eso lo venden al exterior, eso no es para Uruguay. Por acá dice, hablando en un hipotético si gana el sí, ¿qué plazo legal tiene el gobierno o el parlamento para intentar revertir o presentar un proyecto contra los cambios que plantea el sí? No, el plazo legal no tiene, el plazo legal que está instaurado en la propia papeleta es dos años para reglamentar lo que se apruebe en el 27, es decir, los artículos que van a quedar establecidos en la Constitución. El Estado después no tiene un plazo, es decir, el Estado no, el Parlamento, el gobierno por sí solo no puede echar para atrás un plebiscito de reforma constitucional. El Parlamento lo que puede hacer es plantear otra reforma constitucional que tire abajo la que se aprobaría el 27, pero para eso tiene que esperar las próximas elecciones, porque en Uruguay sino ya tendría que cambiar el sistema plebiscitario que pudiera ser fuera de las elecciones, cosa que hoy por hoy los plebiscitos de reforma constitucional solo son juntos con las elecciones nacionales, por lo tanto tendría que esperar cinco años para, por eso digo que las chicanas políticas con las leyes en el Parlamento si no hay quien las defienda. por eso es necesario que haya un representante allí del 26 que si fueran dos mucho mejores Eduardo Rubio ya ha demostrado que ha sido capaz de por ejemplo quitarle a la cerveza la compañía de cerveza para arreglar el hospital de clínica cuando se quería privatizar. Hoy hay, no me acuerdo bien las cifras, pero tú sabías que las carreras de caballo los premios los paga el Estado? Sí, me enteré hace poco. Lo subsidia el Estado. Se hace poco pero increíble. Eso es una de las cosas que nosotros queremos cambiar. Por eso necesitamos dos o tres como Eduardo Rubio para intentar cambiar esto. Lo que decíamos en el Parlamento tenemos dos años para regular esto. ¿Por qué la presencia de una izquierda verdadera? Porque esto se va a terminar si no pasa esto. Puede estar los dos años y decir que no lograron el tiempo y forma y habría que salir a buscar otra forma. Por eso necesitamos gente que no solo lo impulse sino que le dé seguimiento a esto. Yo entiendo que hay mucha gente que le gustan los caballos y son amantes de los caballos. No, está perfecto. Nosotros consideramos que está perfecto. Pero creo que las cifras son 13 millones de dólares anuales. La podemos tirar a la pobreza infantil, a mejorar los centros hospitalarios en todo el país. Hoy en día por más que los ministros salen a decir de que no hay es mentira, medicamentos faltan, han faltado toda la vida los medicamentos y van a seguir faltando porque los recursos se están deviando hacia otro lado. Está todo bien con los que les gustan las carreras de caballo. No, no, está perfecto y a ver, está perfecto la gente que le guste las carreras de caballo y que tenga... Nosotros lo que vamos es que no... Nosotros los uruguayos que pagamos los impuestos día a día no tenemos por qué financiar los premios porque lo que se financia es los premios pero no los premios de las... Vamos a entendernos, no los premios de las carreras de caballo porque vos organizás una penca una carrera de caballo acá en Solís a beneficio de alguien o para una escuela o para lo que se hace en el interior o se hacía ahora no se hace tanto pero se hacía los premios de esos no están subsidiados por el Estado. Los únicos que están subsidiados por el Estado son los de maroñas. Y ya no me va a maroñas tiene un nombre. Bueno, el entertainment no sé cuánto, eso pero yo digo maroña porque... Sí, sí, para... Pero a ver, esa empresa... Es mi cara de plata para ser más... Bueno, esa empresa los premios que da esa empresa que pagan muy buenos los premios lo... están subsidiados por el Estado. A ver, ¿por qué el Estado tiene que subsidiar eso? Déjame a ver pensar una cosita. Eso, eso dónde se decidió? ¿Quién decidió que tengamos que pagar todos los uruguayos los premios que se otorgan en ese hipódromo? Bueno, cuando arribó Hípica del Plata que hoy tiene también el hipódromo de las piedras y algunos más el de Colonia varios hipódromos... ¿Es el país de la joda este? Cuando arribó cuando arribó se hizo una negociación que no fue secreta vamos a empezar por ahí esa sí no fue secreta se hizo una negociación con el Estado de turno en el cual uno de los arreglos era que justamente ellos tuvieran algún tipo de subsidio el subsidio en aquel momento se dijo bueno las aras en Uruguay generan fuentes laborales y es verdad las aras en Uruguay que hay unas cuantas generan fuentes laborales generan un movimiento de dinero por todo lo que consumen veterinario medicamentos para los caballos comida para los caballos genera toda una edad ahora las aras no son las que se llevan ese subsidio el subsidio son los premios los premios son el caballo que ganó se lleva determinada plata y los premios que se pagan a quien apostó vos apostaste ganaste bueno esa plata está subsidiada el resto no si el subsidio no va para los trabajadores de las aras ni para los trabajadores de Maroña ni para trabajadores va para la gente que son los dueños de los caballos que en muchos casos son gente con muy buen pasar si si ya la veo venir no es un tema de que acá no estamos subsidiendo al trabajador es un arreglo entre los vivos de siempre ni estamos en contra del trabajador ni en contra de la gente que trabaja en Maroña o sea que tiramos 13 millones de dólares y tiramos 13 millones de dólares tirados para después decirle a la gente que no hay plata para esto que no hay plata para lo otro pero la cifra exacta no la tenemos creo que son yo aclaro una cosa ahí tuvo mucho que ver la intendencia de Montevideo en aquel momento no importa quien era el intendente todos sabemos desde cuando la intendencia de Montevideo está en manos de quien no importa quien era el intendente lo que si importa es que tuvo mucho que ver en esa negociación la intendencia municipal de Montevideo porque querían que justamente se reactivara Maroña Maroña a ver si había venido abajo estaba aquello y también podemos dar el nombre del gerente de Ipica del Plata que es el amigo Urmendi que era hasta hace poco candidato por el partido colorado exactamente exactamente eso y se retiró de la presencia por el partido tenemos ya estamos llegando casi al final de este espacio porque tenemos a Martín en este momento también esperando para entrar que va a estar hablando del evento pero antes de cerrar digamos un par de minutos por acá dice buenas noches los medicamentos faltan en muchos lados como dijo Cose se recorre el departamento para conseguirlos otra pregunta por ahí que dijo Cose si lo dijo que dijo que faltaban medicamentos en todo Uruguay y en Argentina lo dijo para ser más exacto claro pero que se recorre el departamento para conseguirlo no lo dijo no es así la presidenciable lo que dijo que faltaban medicamentos en muchos lugares de la ciudad que podía ser Montevideo y había que recorrer todos los los puestos de salud pública que es cierto y que en el interior habría que recorrer está diciendo lo mismo que nosotros faltan los medicamentos es verdad pero eso está faltando porque por una ley que creó el Frente Amplio estando en su gobierno y que le dio potestades y mayor ganancia a los laboratorios privados y le quitaron presupuesto al laboratorio del estado hoy el laboratorio del estado no puede producir medicamentos y una de las cosas que nosotros tenemos en el programa es justamente que tengan más presupuesto el laboratorio del estado para la creación de medicamentos para no tener que pagar cifras exorbitantes como se pagan a laboratorios extranjeros como se pagan para que terminen en las farmacias de los círculos privados de salud a ver eso también es un subsidio por acá este Mirlo Mirlo Rodríguez dice y quien quien era el intendente si este dice porque se habla de un colorado gerente de que partido era el intendente este porque se habla de un colorado gerente el gerente de Ipica y hasta el día de hoy es Gurmendi que es Gurmendi fue candidato colorado del partido colorado en aquel momento cuando se hizo la negociación con Ipica de Plata para recuperar digamos este el el Maroñas este el intendente en Montevideo era María Banana claro claro este bueno por eso mismo ustedes se definen como que no era colorado que no era colorado o la otra izquierda o la izquierda según lo que he escuchado ahí del candidato Gonzalo Martínez ¿no? la izquierda verdadera para ser más la izquierda verdadera es un eslogan es un eslogan en realidad nosotros reivindicamos todos los conceptos de lo que era el frente amplio de sus inicios en el 70 es decir nosotros vamos por por reivindicar la industria uruguaya darle mayor participación a la a los maestros y profesores en los programas de enseñanza es decir que no tengamos que tener un libro de un tipo que fue apoyo de la dictadura hoy como libro de estudio en los liceos como hay hoy a ver reivindicando la dictadura además entonces me parece un dice alguien de Solís si acá no hay tiene que ir al hospital a ver si lo consigue o sea recorre el departamento bueno muchachos este hacemos el cierre entonces y lo volveremos a encontrar en otra en otra edición ¿qué les parece? ¿alguna cosita que haya quedado? si no dejando complementar eso de la salud en un posible gobierno nuestro habiendo un legislador de nuestro partido eso no puede exigir no puede existir que en ningún servicio de salud porque está considerado en la constitución como una de las primeras cosas un derecho humano que nos falten los medicamentos y no estamos hablando de medicamentos de alto costo estamos hablando de medicamentos comunes los medicamentos de alto costo no deberían faltar en ningún centro de salud del Uruguay y mucho menos de lo público porque quien financia esos sistemas de salud somos los trabajadores por eso unidad popular frente de trabajadores nosotros si hay algo que vamos a decir es que los trabajadores en este país si va alguien a votar que no vote en blanco ponga la papeleta amarilla porque hay casi un 50% de jubilaciones que no llegan a 23.000 pesos pero hay otras más que pasan los 200 y pico que son el 10 y el 15% que son los verdaderamente que se llevan el dinero que no lo reparten como lo deben de repartir nosotros no le vamos a sacar ni le vamos a dar nada de gratis a nadie y mucho menos le vamos a sacar una jubilación a alguien que se la merezca si vamos a intentar ser más justos con los trabajadores y los de abajo ¿por qué decimos esto? porque la salud pública se banca con los trabajadores y esa cantidad de regalos que se les ha hecho en no cobrarle los subsidios a las empresas no cobrarle los aportes patronales no deberían de ir por BPS deberían ir por rentas generales y ahí es cuando se van a dar cuenta de eso esas personas que hoy como te decíamos de arranque el presidente se subió casi el 80% y los legisladores de este país que están sobrevalorados cobrando 450 mil pesos cuando es mentira porque después tienen gasto de representación gasto de ropa gasto de combustible una cantidad de cosas que sucedíamos nosotros que no podía estar pasando por eso nosotros decimos el 27 no importa a quién si es con la Unidad Popular mejor pero si pueden solo pongan la papeleta amarilla no anulen el voto porque ya blanca porque la amarilla no la blanca y después en otro programa hablaremos de la amarilla pero lo que queremos decir no hay amarilla no hay amarilla es la blanca es blanca es blanca la única blanca no, vos tenés lo blanco eso no eso porque no lo vamos a hacer al aire pero eso no no, hay otro plebiscito el lito y hay otra blanca también sí, también también que se incorporó ahora bueno, pero esa bueno Iván un gustazo estar contigo y nos vamos a estar encontrando claro que nos vamos a estar encontrando y esperemos que los oyentes que nos hicieron las preguntas que hoy ya fueron unos cuantos le podamos haber convencido de votar a la Unidad Popular Frente de Trabajadores muy bien que pasen bien gente la primera hora en De Todo Un Poco fue presentada por Rosa Servicio de Acompañantes cubrimos hospital sanatorio CTI emergencia las 24 horas aproveche la promo para Solís con nuestro promotor autorizado para la zona Ramón Ambrosio por información o para hacerse socio CTI